Se definieron los grupos para la Europa League 2020-2021. Chucky Lozano, Guti Gutiérrez y Eugenio Pizzuto conocieron su futuro. El futbolista de Lille se enfrentará al Esparta Praga, Celtic y Milan. El Chucky, por su parte, se verá las caras ante la Real Sociedad, Azeta Alkmar y Rijeka, mientras que el PSV del Guti jugará contra el PAOC, Granada y Omonia. Para más información visita marcaclaro.com